¡Esto es el sello seco de Bonanza para mi Bolivia! ¡Carajo! Volverán mis sueños en tus alas, gaviotas Hasta las orillas del mar ¿Quién no quiere bailar morenada? Conocer no ha vivido nuestra tradición ¿Quién no quiere bailar morenada? No conoce, no ha vivido nuestra tradición Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes, la danza mayor Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes, la danza mayor No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan la danza mayor Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan la danza mayor Bailar, siempre bailar Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las horas del mar Bailar, siempre bailar Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las horas del mar ¡Así es mi Bolivia! ¡Arca Moreno! ¡Arca Moreno! Y él no quiere bailar morenada No conocen, no ha vivido nuestra tradición ¿Quién no quiere bailar morenada? No conocen, no ha vivido nuestra tradición Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes, la danza mayor Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes, la danza mayor No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan la danza mayor Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan la danza mayor Bailar, siempre bailar Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las horas del mar Bailar, siempre bailar Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las horas del mar Porque la morenada y las horas del mar Son 100% bolivianas Música Y él no quiere bailar morenada No conoce, no ha vivido nuestra tradición ¿Quién no quiere bailar morenada? No conoce, no ha vivido nuestra tradición Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes la danza mayor Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes la danza mayor No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar Es tan grande nuestra tradición En Bolivia todos bailan la danza mayor Es tan grande nuestra tradición En Bolivia todos bailan la danza mayor Bailar siempre bailar Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las olas del mar Bailar siempre bailar Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las olas del mar ¡Así es mi Bolivia! ¡Arca Moreno! ¡Arca Moreno! ¡Arca Moreno! Quien no quiere bailar morenada No conoce, no ha vivido nuestra tradición Quien no quiere bailar morenada No conoce, no ha vivido nuestra tradición Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes Es la fuerza de los Andes La danza mayor No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailar morenada Sus mujeres cuando bailan Te hacen suspirar Es tan grande nuestra tradición Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan La danza mayor Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan La danza mayor Bailar siempre bailan Bailar siempre bailan Todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las olas del mar Porque la morenada es bien boliviana Porque la morenada es bien boliviana Son 100% boliviana No conoce, no ha vivido nuestra tradición ¿Quién no quiere bailar morenada? No conoce, no ha vivido nuestra tradición Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes la danza mayor Es orgullo de nuestro país Es la fuerza de los Andes la danza mayor No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar No hay mejor que bailar morenada Sus mujeres cuando bailan te hacen suspirar Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan la danza mayor Es tan grande nuestra tradición Que en Bolivia todos bailan la danza mayor Bailar, siempre bailar, todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las olas del mar Bailar, siempre bailar, todos quieren bailar La morenada es bien boliviana Como las olas del mar Así es mi Bolivia ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué moreno! ¡Ah! ¡Qué moreno! ¡Ah! ¡Qué moreno! Este es el sello seco de Bonanza Para mi Bolivia ¡Carajo! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Volverán mis sueños en tus alas, gaviotas Hasta las orillas del mar ¡Gracias!